¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí en un juego que la verdad tenía muchísimas ganas de traer al canal. Este juego la verdad que yo lo jugué cuando salió por primera vez en Nintendo DS y me fascinó, me encantó. Desgraciadamente solamente estaba en inglés. Ahora han hecho este remix, este remake para la Nintendo Switch y me encanta el hecho de que lo hayan traducido para todos los idiomas. Por lo que aquí os lo traigo, espero que lo disfrutéis. Si lo habéis jugado espero que recordéis un juego genial y si no pues os invito a que junto a mí disfrutéis de esta pequeña obra de arte. Porque yo la considero una obra de arte, así que ¡vamos para allá! Fuera de mi vista, ¡me tapas la vista! Cierra el pico, cállate, pírate. El mundo solo me necesita a mí. Tengo mis propios valores, así que ¡ahórrate los tuyos! ¿Vale? No entiendo a la peña. Nunca la he entendido, nunca la entenderé. Bueno, aquí empieza un maravilloso juego, una obra de arte para mi gusto. Y aquí empieza. Y vemos a la gente. Parece, de verdad, es cosa mía. A ver, parece que tenga un tampón al lado de la mano el chico. Neku se llama. Pero no, no, es que es coña. Pero mola. Ahí está el pin que lo empieza todo. El pin, la chapita, como queráis decirle. Pero eso, lo empieza todo. ¿Pero qué? Oigo voces en mi cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido este pin? ¿Tiene algo que ver? Toca el pin en la parte inferior derecha de la pantalla para probar su habilidad de escaneo. Vale, y para dejar de usar la habilidad hay que darle de nuevo y ya está. Vale, pues vamos para allá. Mira, ahí está todo lo que piensan. Llego tarde a mi primera cita. Pensé que podía jugar toda la noche. Si tuviera que casarme, Kat sería perfecto. Ese estilo atrevido y esas ideas brillantes. Los Júpiter Monkeys son lo mío. Hoy me lo voy a pasar de tienda en tienda. La tienda de mi abuelo está por aquí. Seguro. ¿Pero hay tanta gente por la calle? Si voy ahora al salón de belleza me quedaré dormida mientras me lavan el pelo. ¿Voces? ¿Voces? ¿Son voces? ¿Pero por qué? ¿Es que oigo los pensamientos de la gente? ¿Qué narices es este pin? Suena un teléfono. ¿El mío? Llega al 104. Tienes 60 minutos. Fracasa y te suprimiremos. Los segadores. Muy gracioso. Dichoso Spawn. Eliminado. ¿Eh? ¿Sigue ahí? Es como correo basura del infierno. Ah, mi mano. ¿Eh? Ahí está. El tiempo. ¿Qué? ¿Ranas? Ah, ¿pero qué? Me atacan. ¿Qué quieren de mí? Quita, ranita. Vale. Vamos a ver. Lo voy a explicar rápidamente. No podemos atacar por lo que vamos a tener que esquivar. Es que esquivar lo que podamos. Y escapar dándole el botón de pausa y hay que pirarse. Es que de esto me acuerdo yo. O sea que... No me acuerdo de mucho, pero me acuerdo de parte del juego. Vale, vamos para allá. A ver, aquí es con la B y... Bueno, con la B. Yo le doy a la B. Hay que pirarse. Muy bien. Muy bien. Nos van dando... A ver, esto es acelerón. La huida de batalla. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Qué cuernos pasa! ¡Que alguien me ayude! Y la gente pasando. ¡Eh! Deja todos de ignorarme. ¿Qué es este lugar? ¡Te cagas! ¡A correr! No creo que eso esté muy bien traducido. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La cosa es que, bueno, ahora tenemos este vídeo de presentación. Que espero que os guste. De todas maneras, no puedo dejar de hablar durante el vídeo para que no salte el copyright. Porque es que si no salta y se puede liar, ¿vale? No tengo ganas de tener problemas en el canal y todo eso. Por lo tanto, os digo, prestar atención porque vais a poder conocer a los personajes, por así decirlo. Y vais a poder ver un poquito en esta súper presentación, en plan anime kawaii que han hecho. Me encanta. Tengo que reconocerlo. Esto no está en la Nintendo DS. O por lo menos no recuerdo que estuviera. Hombre, habrán cositas que han añadido nuevas, me imagino. Es un final remix, pero aún así. Mejor calidad y todo eso. Habrán puesto cosas muy chulas. Y bueno, podemos ver los escenarios. Ya os digo, la música de este juego, personalmente, siempre me gustó. Me encantó la banda sonora de este juego, tanto en la Nintendo DS como seguramente aquí. Aquí han hecho una remasterización y eso, pero me gustó lo original. Por lo tanto, esta remasterización seguro que también me va a encantar. Y bueno, pues ya como ya bien os he dicho, podéis ver a todos los personajes por ahí. Me encanta. Perdonad que no haya podido parar de hablar, pero es que, claro, es lo que hay. Ya estamos otra vez. No te quejes. No pegamos golpe desde hace siglos. Exacto. Es como volver al curro después de unas vacaciones. ¿Preferirías unas vacaciones permanentes? El primer día de más jugadores es nuestra oportunidad de acumular puntos. ¿Cómo si no vamos a compensar lo del mes pasado? Vale, vale. Una semana no matará a nadie. Quizás. Ya que estamos, ¿por qué no jugamos un poco? ¿Jugar? Sí, para que no sea todo ocurrir. Venga, si te encanta. Oh, cómo me conoces. Está bien. ¿A qué quieres jugar? ¿Qué tal el Deporte Segador 3, caza de jugadores? A ver quién consigue más jugadores durante la misión de hoy. ¿Estás de coña? Eso no es ni divertido. ¿No te gusta? Pero voy a machacarte. No hay color. Oh, entonces tendré que esforzarme. Ya sabes cómo va quien pierda paga el cuenco de ramen. Aquí debería de estar a salvo. Ah, dichosas ranas. Dejadme en paz. No os he hecho nada. ¿Ah? Han desaparecido. ¿Por qué se desvanecen? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Será posible? Van a volverme. He encontrado a uno. ¿Eh? Tú, forja un pacto conmigo. ¿Eh? Yo bastante tengo con lo mío. Escucha, si forjamos un pacto podremos vencer al ruido. ¿A quién le importa un poco de ruido? ¿Quieres que te supriman? ¡Deprisa! No hay tiempo. Haz un pacto conmigo, por favor. Eh, está bien. Acepto. ¿Y ese espectáculo de luces? Toma. Usa este pin. Nuestro personaje lo está flipando, ¿eh? Pero, ¿lo de las luces? Luego te lo explico. Ahora tenemos que detener el ruido. Eh, vale. Prepárate. Vale, aquí tenemos los consejos para usar el pin. Y es arrastrando. Vale, con la guay. Venga, que ganas tengo. Perdón, es que se mueva tanto el puntero, pero no puedo evitarlo. Vale, a ver, tengo que escapar. Ahora, 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 ya puedo. A ver, un momento que le quiero... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No puedo darle hasta que no se cargue el pin, ¿vale? Entonces, ves, aquí te lo explican, pero es que, claro, una como ya lo sabe de jugar a la Nintendo DS, pues... Vale, ahí vienen dos. Vale, vamos a cargarnos este que estamos cerquilla primero, que ya está. Y, a ver, ahora hay que esperar a que cargue. No, 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 te me acerques. Entonces, quédate ahí. Vale. Hay que ir esquivando. Esquivando y golpeando. Vale, piroquinesis, así se llama nuestro pin. Ese fuego... ¿Lo he hecho yo? ¡Wala! Sabes usar el pin. Serás muy bueno con los psicopoderes. Uf. De momento, parece que esto está poniéndose bien. Parece que he quedado con el compañero ideal, ¿eh? ¿Así llamas a ese fuego, ese poder, un psicopoder? Sí. Ahora que tenemos un pacto, el ruido no vendrá a por nosotros. Es decir, que estamos a salvo. Exacto. ¿Ves? Ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Y qué es el ruido? Son los monstruos con los que hemos luchado. ¡Obvio! ¿Monstruos? Sí, claro. ¿Y psicopoderes? Para eso vales de pin. Hmm. Por cierto, no me he presentado. Me llamo Shiki Misaki. Pero llámame Shiki. La llamaré petarda. Qué simpático es nuestro protagonista. Tenemos una larga semana por delante. ¿Una semana para qué? El juego de los segadores dura siete días, ¿no? ¿Segadores? ¿Perdona? ¿Quién es esta flipada? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Pasa de ella. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? Vamos, deme tu nombre. En el cartel pone estación de Shibuya. ¿Qué hago en Shibuya? ¿Pasa algo? Un momento. El cruce. Tengo que volver sobre mis pasos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú? Espérame. Vale. Eh... Vamos para allá. A ver. Por aquí. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me pones tan difícil seguirte? ¿Qué coñazo? Yo voy donde quiero. ¿Ir a dónde? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Qué? No seas tonta. Tú eres el tonto. Hicimos un pacto. Se supone que debemos ir juntos. No puedes derrotar el ruido tú solo. No sobrevivirías. ¿Sobrevivir el qué? Al juego. ¿No quieres ganar? Uf. Juegan tu tiempo libre. ¿Eh? Eso no tiene gracia. Nos suprimirán si no ganamos. ¿Has visto lo que le ha pasado a esa gente? ¿Quieres que te pase lo mismo? Además, somos compañeros. Los compañeros trabajan juntos. Ni hablar. A mí no me metas en esto. Ya estás metido. Eres un jugador como yo. ¿Un qué? Yo no estoy jugando a nada. ¿Ah, no? ¿Y por qué tienes un pin de jugador? ¿No tienes un reloj en la mano? Yo sí. Hay que jorobarse. Tú también eres parte del juego de los segadores. No tenemos tiempo para esto. El tiempo corre. Solo tenemos 20 minutos. ¡Deprisa! ¡Vamos! Al 10-4. ¿10-4? ¿Qué es eso? 10-4. 104. Te llegó el correo, ¿no? Llega al 104 o te suprimiremos. ¿Ese correo basura? Por favor. ¿Qué clase de zumbado? Se lo tragaría. A ver. El día está siendo de lo más raro. Y ella me va a seguir haga lo que haga. Mejor seguirle la corriente para averiguar algo. Vale. Tú ganas. Tú dirás. Bien. Por última vez. Dime, ¿cómo te llamas? Neku. Neku Sakuraba. Neku, ¿eh? Bonito nombre. Cállate. Está bien, Neku. Vamos al 104. Vale. Pues a ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Eh? ¿Y ese de rojo? Es que está ahí quieto en mitad de la nada. Está bloqueado. No se puede pasar. ¿No podemos avanzar? Pero por aquí se va el 10-4. ¿Por qué siento como si me observaran? ¿Aquel tío de allí? ¿Qué está mirando? Acto confirmado. ¿Qué vamos a hacer con este muro? ¿Eh? Neku. Está abierto. ¿Cómo ha sido? Ni idea. Un golpe de suerte, supongo. Vamos. Tenemos que seguir. Hay algo en ese tío de rojo. ¿Eh? ¿Dónde está? Qué raro. Lo logramos. El reloj ha desaparecido. Oh, misión cumplida. Bah. Ya me dirás. ¿Qué? Solo un idiota la cagaría en primer día. ¿Quién anda ahí? Oh no, una segadora. ¿Segadora? Os suprimiremos a los dos tarde o temprano. Con que venga. Ayúdate a una dama a ganarse unos puntos extra. ¿Vale? ¿Otra vez esos monstruos? Neku. Ya sabes cómo se lucha. Esta vez centra tus pensamientos en mí. ¿Qué? Libra tus propias batallas. Por favor. Para detener el ruido. Vale. Vamos. Vale. Ahora tenemos el pin del compañero. Que cuando se cargue. Pues podremos. Tener a nuestra compañera de ayudante. Solo tenemos que apretar en el bicho. Bueno. Ruido en cuestión. A ver. A ver si le puedo atizar. Vale. Vale. Ahí está. Ahí está. Venga. Pero atízale más, hombre. Ahí está. Ya está. Y ahora me imagino que vendrá. Lo importante. Venga. Vamos para allá. Bien. Ya podemos luchar juntos. Tardaremos menos en vencer al ruido luchando en equipo. Vamos allá. Vale. Venga. Dos ranas. No me van a asustar a mí. A ver. Vale. Me van a atizar. Ya verás. Es que pillar a las dos juntas. No fácil, eh. A ver. Espérate. Que no puedo. No puedo. Me van a asustar a mí. Me van a asustar a mí. Ahora sí. Vale. Muy bien. ¿Se acabó? Aún no, Neku. ¿Allí? Ese va a doler. Uf. Ese parece chungo. Ni que tuviera lección. Eh, acosadora. No soy ninguna acosadora. Lo que tú digas. Tú solo... No la fastidies. ¿Qué? No. Vale. Vamos con lo de los combos. Buah, este si me atiza me va a doler. Vale, esto es combo. Que ella ataque mientras yo ataco. Vale, ataca y así. ¿Sabéis lo único que no me gusta? El puntero no va muy bien, que digamos. Es lo único que me está fallando del juego. Que el mando no... ¿Qué? ¿Quién está siguiente? Uf, lo logramos. Pero... Ya lo has oído. El primer día no es nada. ¿Y si las misiones cada vez son más difíciles? Nos quedan otros seis días. ¿Lo conseguiremos? No... No quiero que me supriman. No me lo puedo creer. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y si me suprimen? ¿Qué clase de juego diabólico es este? No puede ser, ¿verdad? ¿En serio estoy atrapado aquí en Sibuya? Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este primer episodio de este juego. Sinceramente os digo, ya os lo he dicho al principio y os lo vuelvo a decir. A mí me parece que este juego, en su momento, fue una obra de arte. Lo fue. Y bueno, estamos viendo esta remasterización, este remix que han hecho. Sigue pareciéndome sensacional. Me estoy acordando poco a poco de este juego y tengo que reconocerlo. O sea, cuando vi al personaje Neku en Kingdom Gear me alegré un montón. Porque, no sé, tenía la sensación de que volvería a ver un juego de este personaje pronto. Me equivoqué, ¿no? Tardó un rato, pero bueno, hemos vuelto a ver el mismo juego remasterizado. Pero bueno, lo hemos vuelto a ver y por fin en todos los idiomas. Que, oye, eso se agradece. Pero la verdad, sinceramente, este juego me gustó mucho y siempre esperé algo más. Que sacaran más. Entonces, pues tengo ganas de pasármelo entero y ver qué pueden haber puesto. Siempre que hacen alguna remasterización, alguna cosita de esas, siempre ponen cosas, ¿no? Algunas cosas cambian. Y bueno, quiero ver, quiero descubrir qué cositas pueden haber puesto, qué no. Y ver a ver qué tal. Así que, de verdad, espero que os haya gustado y nos veremos muy pronto con más. ¡Hasta la próxima!